Entrégale lo que Él te pide y su Espíritu vendrá, sobre ti vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos, Cristo, 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 ven y llénanos de ti. El Señor fue mi apoyo, me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos vosotros. Preparamos esta celebración, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Perdona nuestros pecados, Señor, ten piedad. Levántanos de nuestra prostración, Cristo, ten piedad. Ábrenos a la esperanza, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, que el mundo progrese según tu designio de paz para nosotros y que tu Iglesia se alegre en su confiada entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico Hagamos el elogio de los hombres ilustres. De nuestros padres según sus generaciones, otros no dejaron memoria. Desaparecieron como si no hubieran existido, pasaron como si nunca hubieran sido. Igual que sus hijos después de ellos. Pero hubo también hombres de bien cuyos méritos no han quedado en el olvido. En sus descendientes se conserva una rica herencia, su posteridad. Sus descendientes han sido fieles a la alianza y gracias a ellos también sus hijos. Su descendencia permanece por siempre. Su gloria no se borrará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y de cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios elegido del mundo, dice el Señor. Para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde, salió hacia Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas, se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los discípulos lo oyeron, llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie a transportar objetos por el templo. Él los instruía diciendo, no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, maestro, mira, la higuera que mal dijiste se ha secado. Jesús contestó, tened fe en Dios. En verdad os digo, si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar. Y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo ha concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad a los que tengáis contra otros, lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del Cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Demasiadas cosas en estas lecturas para comentarlas todas, solo algún apunte. En la primera, muy curiosa, es este libro del Eclesiástico que nos pide hacer elogio de los hombres ilustres, pero no los hombres ilustres de este mundo, no los que salen en los libros de historia, algunos sí. Está hablando de los que nos han precedido en la fe, y muchos de ellos de forma ignota, desconocida, ya para nosotros, pero que sin ellos, nosotros no hubiéramos llegado a ser creyentes. Aquellos que supieron vivir la fe, que han hecho que podamos heredar esta rica herencia, que no es una herencia de dinero, que es una herencia de fe. Y por eso hemos de estar agradecidos y en la comunión de los santos. Agradecidos a todos aquellos que ya en el cielo vivieron de tal forma que nosotros podemos llegar a ser cristianos. Y la mayoría de ellos desconocidos totalmente para nosotros, pero importantes, sin ellos no seríamos lo que somos ahora. Hablamos de cara al bien, es verdad que también podríamos decir lo mismo de cara al mal, pero el Señor no está para esto. Los que han hecho el mal ya recibirán su castigo, su premio, depende de lo que hayan hecho. Pero para nosotros es bueno reconocer a aquellos antepasados nuestros, algunos conocidos, otros desconocidos, por lo cual la fe ha ido llegando de generación en generación hasta nosotros. Mientras que en el Evangelio salen muchas cosas y solo un brevísimo apunte sobre alguna. Jesús que saca a los mercaderes del templo es lo que se llama la santa ira. Hay una ira que es absolutamente negativa, no hemos de dejarnos llevar por la ira, pero hay una santa ira. Esto lo explicaba santo Tomás de Aquino, cuando dice, hay momentos en la vida ante las injusticias graves contra los hombres y ante las injusticias graves ante Dios, que si no nos hierve la sangre no somos cristianos. Si uno se encontrase a un niño pequeño medio muerto y abandonado por la calle y no se le encendiese la sangre, es que ha dejado de ser cristiano. Si ante las blasfemias contra Dios y sobre todo cuando uno se da cuenta que puede pasar y pasa, que a Dios se le manipula y se le hace decir lo que no dice y se miente y se roba en nombre de Dios y uno no le hierve la sangre porque se está hundiendo lo que es realmente la fe por el malhacer de algunos. Si no le hierve la sangre es que no es cristiano, es lo que sería la santa ira. Y aquí se nos habla de este templo y los mercaderes. Jesús se enciende. Han convertido el templo, lo que es casa de oración, en cueva de ladrones o de bandidos. Y lo que hace es sacar a los mercaderes, sacar a los cambistas del templo. Y para hacernos entender que realmente el templo ha de ser no para otros fines espurios, más que para lo que es la relación con Dios. Pero claro, ¿qué es el templo? El templo en el tiempo de Jesús era el templo de Jerusalén. Pero Jesús mismo dice que llega la hora en que ya no habrá templo. Recordemos que en la muerte de Cristo, en la cruz, se rasga el velo del templo, como diciendo, desaparece esta presencia de Dios en el templo. Porque la auténtica presencia de Dios es Cristo. Y esa presencia de Dios pasa a lo que es, por una, bueno, a muchas cosas. Por una parte la Eucaristía, presencia real y substancial de Cristo. Y por eso la iglesia que se reúne en lo que llamamos iglesias. Y es casa de oración. Si esto fuera casa de mercadeo, tendríamos que volver a hacer lo mismo que hizo Jesús. Sacar los mercaderes del templo. Cuando las iglesias, si pasase, se transformasen simplemente en una forma de hacer dinero, vamos mal. La iglesia debe ser la casa de oración. No simplemente un museo, un lugar para entradas, un lugar para hacer dinero, un lugar, quién sabe, para qué. No solo para que todos puedan encontrar el recogimiento y encontrarse con el Señor. Especialmente en el Sagrario, especialmente en la celebración de la Eucaristía, en todos los sacramentos. Pero a la vez hay un tercer templo. Y esto insistirá Jesús, insistirán también los grandes santos. Y San Pablo insiste de forma especial. ¿Dónde está el templo? El templo es tu cuerpo. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Y por eso no hay que mancillar ese templo. El templo que ha de vivir la santidad que Dios quiere. Que no ha de ser casa de ladrones, casa solo de negocios, sino casa de Dios. Y de ahí el vivir la gracia, el vivir la bien, para que realmente esa casa de Dios aquí en la tierra pueda llegar a ser casa de Dios allí en el cielo. Confiando en el amor misericordioso del Padre que abre sus brazos para acoger a todos los hombres, pidamos por nosotros y por el mundo entero. Por la Santa Iglesia que presente ante el mundo el rostro acogedor del Padre para con los pobres, los que sufren, los que dudan y los que se equivocan, roguemos al Señor. Por las familias que se encuentran en graves dificultades económicas. Por los matrimonios que están en peligro de romperse. Por las madres que tienen miedo de recibir a un nuevo hijo y para que encuentren ayuda y apoyo en los hermanos, roguemos al Señor. Por los que viven sumergidos en el mundo de la droga, de la delincuencia, de la marginación, de la miseria, de la esclavitud, de las ideologías, para que hayan el camino y el valor necesario para salvarse de esta situación, roguemos al Señor. Por nosotros, para que celebremos con fe esta Eucaristía y bebamos con agradecimiento por la misericordia que Dios nos ofrece, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras pregarias, si no rechaces a los que solo en ti confían. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Te recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este sacrificio de la vida y del trabajo del hombre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio. Imploramos tu misericordia para que cuanto nos concedes redunde en mérito nuestro y nos alcance los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, estoy con vosotros. Con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Usana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Usana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Gonzalo Fernández Boyer y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor, yo no soy digno de que hay interés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Amén. 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 que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos dice el Señor comunión espiritual creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente den al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti no permita Señor que jamás me aparte de ti Amén que nuestras vidas sean un canto de alabanza y de gloria a su nombre con la entrega sin medida de su amor y de su vida en la cruz Ven a Cristo Su sangre derramada por amor Ven a Cristo Su muerte es nuestra salvación Oh, séme Señor Derrama en mí tu amor Soy de María Soy de María Por ella te invoco Contemplo Es ella cristal puro Que atrae hacia mí tus dones Prepara un templo para ti Dulce esposo Dulce esposo De mi alma Manten en mí Manten en mí La presencia de María Ven 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 Espíritu Santo Fiel defensa Consuelo Descanso Ven Espíritu 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 ¡Ven y establece tu trono en mi corazón por María! Gracias. Padre Dios, saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia, para que mediante este sacramento que nos alimenta en nuestra vida temporal, nos hagas participar en tu bondad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor, podáis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano. Y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. 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 Gracias.